¿No me compito? Carlos Abuto Lozada Director de Levento Amigos de Dos Ruedas TV Meder Soto, Canal 11 Viva TV El hermano Ricardo Belmond Estamos acá en la cuarta fecha de la competencia nacional de motocross circuito La Chaca del Chato en la ciudad de Pucallpa Carlos Lozada El director de la organización ¿Cómo está Carlos? Bienvenido acá para el Dos Ruedas Hola Javi, ¿qué tal? Buenas, gracias a la previdente Estamos acá, gracias por venir Es parte de esta organización Gracias a Dios, nos da un buen clima Gracias a todos los oficiadores y a todo el público general y a los corredores Buenas de todos Impresionante la expectativa por parte del público por parte de las marcas que son importantes para un evento de trascendencia ya que estamos en la penúltima fecha del campeonato nacional de motocross Pues claro que sí, gracias a Dios podemos lograr tener la cuarta fecha y nos dieron la oportunidad, la confianza de poder organizarlo y bueno, hacemos todo lo posible para que esto se dé acá en la ciudad de Pucallpa traer un poco el turismo traer un poco, mover la expectativa lo que el pueblo de Pucallpa necesita lo que ellos quieren tú sabes, la economía del país es un poco bajo eso se tiene que tratar de levantarlos apoyar acá a lo que es el pueblo para que vengan a divertirse y tener cosas bonitas lo que existe en el punto de motocross que nos lo ruedas Excelente, tu invitación para mañana hoy y mañana Bueno, hoy día ya empezó la carrera ustedes saben que esta carrera tiene dos fechas el sábado y domingo el sábado ya estamos acá presentes en inscripción estamos en lo que es el reconocimiento de pilotos vamos a poner lo que es el GPS a los pilotos que se llaman transporte vamos a hacer revisión técnica y luego tenemos las prácticas libres y luego las prácticas clasificadas para poder escoger la cría para el día de mañana a las 8 y media de la mañana estamos arrancando desde la categoría de 4 a 6 años hasta la edad de 50 más Excelente, Carlos tu saludo para el Dos Ruedas TV el programa más letrazo del Perú Bueno, un saludo a todas las empresas privadas que se han hecho posible esto como Tifón, Móvil, Duro, Q y muchas marcas más gracias a ellos Estudio Federico Torres Cherry, Industrias Ramírez y hacer más posible que esto se dé este evento gracias a ellos sino ustedes sino los pilotos sino el público sino las empresas privadas esto no puede suceder Campeonato Nacional de Motocross Perú Cuarta fecha Yeah